Bien, bien, gracias. Diez horas y dos minutos en la República Argentina. Fernando Brunet saluda ahora. Y si están esperando... ¿Cómo es que dice el separador? Que la gente está esperando al periodista, ¿no? Claro, sí. Bueno, hoy se van a quedar con las ganas, ¿eh? Porque todas las notas que tenía preparadas para la mañana, los apuntes, me los olvidé en mi casa. Qué problema, Fernando, ¿eh? Así que sí, va a tener que salir medio comentada la porción. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Estas cosas pasan, sobre todo a la gente mayor, ¿viste? Con el paso de los años. Y un viernes. Sí, sí, no solamente canas. Ausencias también. Lagunas. Ausencias, olvidos, lagunas. Gente que viene y me saluda, me dice, ¿qué tal, cómo andás? Y me da un abrazo y yo les pongo cara porque no me acuerdo quién es. ¿Quién es? ¿De dónde lo conozco? Se saludó bien, vino bien. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, de todas maneras, algo recuerdo. Yo sé qué tenía pensado para hoy y espero poder contactar al Intendente Barrera esta mañana. Ya está la producción trabajando en esta materia. La cuestión del Operativo Sol 2018 como primer tema, ¿eh? Porque ayer hubo una reunión, en realidad una reunión protocolar, en el Ministerio de Seguridad, el Ministro Cristian Ritondo. Disculpen, ¿eh? El tono. Bueno, se reunió con los intendentes de la Costa Atlántica para ultimar detalles del Operativo Sol 2018 que se lanza en el mes de diciembre. Reunión, como digo, me pareció más de orden protocolar. Estaban todos los intendentes de la Costa Atlántica, también algunos intendentes de destinos turísticos del interior de la provincia. Ritondo se limitó a hacer los anuncios habituales, más refuerzos. Ya sabemos que hay una preocupación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en esta materia, particularmente en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico, que es una de sus banderas en materia de seguridad para la provincia de Buenos Aires, donde ha tenido, sin duda, algunos éxitos importantes, pero todavía muy lejos de tener una estrategia, es decir, un acuerdo político con los intendentes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en esta materia. Todavía falta muchísimo camino por andar. Pero, una reflexión rápida en esta materia, porque, salvo Omar del Plata, que tiene su propia fuerza de seguridad todo el año y recibe algunos refuerzos de la provincia de Buenos Aires para objetivos específicos, pero resuelve la porción de seguridad con la continuidad de su fuerza, de su fuerza policial y de su fuerza de inteligencia durante todo el año, salvo Omar del Plata, noten ustedes que los distritos de la costa atlántica norte, desde San Clemente, en el partido de la costa, hasta Santa Clara, en Mar Chiquita, todos necesitan un refuerzo en efectivos y en móviles y en comunicaciones que vienen estos efectivos del interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las veces la policía del CONURBANO bonaerense es prácticamente intocada, justamente, ¿no?, por las cuestiones de la alta inseguridad que hay en el CONURBANO bonaerense. Y lo real es que, independientemente de los refuerzos que llegan de la provincia, los índices de inseguridad se mantienen más o menos inalterados y casi siempre en crecimiento, de una temporada a otra, señalando que el número de efectivos cumple con algunas necesidades de estas localidades pero no genera una relación de mayor seguridad en el índice delictivo de, como dije, las localidades de la costa atlántica norte, los balnearios, en definitiva. ¿Y esto por qué sucede? En principio tengamos en cuenta que hay un fenómeno extraordinario que sucede cada temporada y es el enorme capital en dinero, tarjetas de crédito, bienes muebles como autos, motos, cuatriciclos, todo tipo de patrimonios, capitales patrimoniales que generan una extraordinaria migración de dinero y de capitales a la costa atlántica norte durante un tiempo reducido. Y esto, por supuesto, como tantas veces nos lo explicó el doctor Corti, que el delito es siempre o persigue siempre un objetivo económico, ese traslado de enorme cantidad de capitales hacia la costa atlántica genera una respuesta inteligente por parte del crimen organizado. Se organiza el crimen para la temporada alta. ¿Y esto qué genera? En principio que recibimos efectivos que no conocen el curioso, el delicado entramado urbano de Villa Gesell, que desconocen la radicación de las zonas de mayor riesgo en materia de inseguridad pública, es decir, que vienen a hacer número, lo cual tiene algún beneficio, por supuesto. Policía que sirve básicamente para... son policía de choque, policía que sirve para reprimir por su presencia, por el número, policía que habitualmente es destacada, por ejemplo, a la salida de las discotecas, Pueblo Límite, la primera, en fin, una serie de tareas donde el número, la presencia del hombre vestido de azul puede tener algún efecto disuasivo en la comisión de delitos o puede servir para reprimir en lo inmediato, de forma inmediata, la comisión de algún delito, por número, por presencia. Pero luego, en la prevención puntualmente del delito, estos efectivos tienen una eficiencia muy, muy disminuida, por lo que acabo de señalar, porque están operando en un territorio que les es absolutamente desconocido y además que les es también curioso porque gente que viene de un entramado urbano diferente al que tenemos en Villa Gese. Policía que viene, por ejemplo, de Maipú, pueblo agrario, tranquilo, trazado con una cuadrícula más o menos uniforme, que genera en el policía de esa localidad una forma de actuar que cuando quieren imponerla o practicarla en Villa Gese no les sirve, no les sirve porque en la persecución, por ejemplo, con móviles se encuentran con calles de arena, con cortadas, con médanos, que el que es local sabe cómo utilizarlas y por dónde escapar, porque para el curioso trazado urbano de Villa Gese, la policía no tiene ni siquiera los móviles adecuados para ese tipo de persecuciones. observen ustedes que el ladronazgo aquí en Villa Gese se practica en un 90% de los casos montados en motos y porque saben de qué manera escurrirse entre los médanos, en las oscuridades, en los bosques. Observen ustedes también que cuando se comete un robo en Villa Gese, la mayoría de las veces la materia robada cuando son cuatriciclos o electrodomésticos o bienes de valor de esta naturaleza, no es como en el conurbano bonaerense o como en las ciudades del interior del país que la policía puede perseguir a los delincuentes y agarrarlos cuando lo consigue como se dice vulgarmente con las manos en la masa, es decir, con el objeto del robo todavía caliente. Los geselinos por las características de la ciudad entierran lo que roban lo más rápidamente posible o lo descargan en alguna casa tomada o en alguna casa segura y se liberan del paquete robado para el caso de que si son detenidos por la policía no estén en la comisión inflagrante del delito porque todo esto es el resultado de tareas de inteligencia por parte del crimen organizado y yo creo que allí está la clave ya tantas veces me han oído hablar de lo mismo pero lo reitero por abundancia inteligencia es la palabra clave inteligencia es la palabra clave y no vemos hasta el momento de que manera Villagesel pudiera tener un sistema de inteligencia que no sea local porque en quien confiar tenemos desgraciadamente sospechas gigantescas de corrupción en el cuerpo en el enorme cuerpo policial de la provincia de Buenos Aires que no ha podido ser resuelto yo no abro juicio de valor simplemente muestro la realidad que no ha podido ser resuelto de Arlañán hasta acá la purga de oficiales y suboficiales en la policía supera las 10.000 personas 10.000 personas han echado 10.000 policías desde Arlañán hasta ahora y sin embargo la situación sigue exactamente igual no se resuelve ¿por qué? y bueno porque esos nichos de corrupción parecen ser resistentes a las purgas y uno tiene hasta desgraciadamente la sensación de que todo el cuerpo policial parece estar enterado de un formato corrupto que va desde la pizza y la coca cola hasta la plata extra para cuidar un negocio bueno y a partir de allí una saga de corruptelas que involucra a una porción de las fuerzas que no sabemos cuál es nos resulta desconocida pero sabemos existente por los resultados zonas liberadas en fin una ineficiencia en la represión del delito que evidentemente no tiene que ver con el número con el número de efectivos tiene que ver con la inteligencia y una de las características de la prevención del delito con inteligencia es que la inteligencia no puede ser foránea ¿por qué? y porque no conoce la plaza porque no conoce los entramados delictivos porque no reconoce las familias que están dedicadas al delito y entonces le cuesta armar una tarea de inteligencia que dure solamente dos o tres meses no hay ninguna tarea de inteligencia en materia de delitos digo en materia de crimen organizado que se resuelva en dos o tres meses observen ustedes que cuando hay una respuesta favorable para las fuerzas de seguridad en la represión del delito casi siempre cuando son golpes grandes que es lo primero que dice la crónica una investigación tras una investigación de varios meses lograda toda la prueba suficiente se le dio un golpe al narcotráfico o o o a los desarmaderos de autos o o o a los robos en ruta en fin siempre son estos grandes golpes a la delincuencia fruto de una tarea de inteligencia realizada por un equipo específico y durante varios meses de manera que no le podemos pedir a los refuerzos policiales que vienen a Villa Gesell por un par de meses por 60 días como máximo pedirles que resuelvan con tareas de inteligencia el crimen organizado en Villagesa y entonces ¿cómo se resuelve el problema? el problema Gesellino el problema de la provincia de Buenos Aires es problema de la gobernadora el problema Gesellino ¿cómo se resuelve? si quisiéramos ordenar con trabajos de inteligencia la represión del delito en temporada alta y se resuelve con una fuerza de seguridad que sea capaz de hacer una investigación y un seguimiento con efectivos locales que conocen la trama del delito en Villa Gesell durante varios meses esto que estoy diciendo a lo mejor a algunos les suena como un descubrimiento pero es la cosa más sencilla del mundo esto es lo que la policía sabe de antemano no es que lo estemos descubriendo nosotros y esto es lo que nos llama a preocupación que los que más saben en esta materia son los policías y vos decís y entonces ¿cómo es posible que no se arme una fuerza estrictamente Gesellina de 25 30 policías encubiertos que sean capaces de infiltrar a las bandas de Villages en las que tienen mayor organización durante el invierno ¿para qué? y para ir observando de qué manera las bandas locales se conectan con las bandas foráneas para generar los golpes más importantes que se dan durante el verano o inmediatamente después de la temporada alta porque la relación que hay entre las bandas locales y las bandas foráneas es justamente que las bandas locales hacen de informantes y de soporte para las bandas foráneas que vienen mucho mejor organizadas y mejor armadas a dar los golpes grandes de temporada lo mismo pasa con la venta de drogas es imposible desarmar una red de narcotráfico en dos meses no solamente porque es prácticamente imposible sino porque el juez no lo admite al juez hay que llegarle con un IPP con una instrucción penal preparatoria que tenga una amplia base de datos y de pruebas que le aseguren al juez que la decisión que va a tomar que seguramente le quita la libertad a alguien es una decisión fundada en base cierta la justicia lo reclama entonces no puede realizarse una tarea de inteligencia que otorgue base cierta a la justicia para operar como corresponde en un par de meses eso no existe esas tareas se realizan durante varios meses hasta que los policías encubiertos logran ingresar en el entramado delictivo y son de utilidad porque avisan las conexiones de las bandas locales con las bandas foráneas antes que ocurran son vigilados ya desde el momento en el que llegan y de esa manera con ese tipo de vigilancia cuando están por dar el golpe los agarran con las manos en la masa con las armas con la organización con los celulares con la base operativa el departamento o la casa en la que estén parando o donde tengan el aguantadero se determinan cuáles son los domicilios de descarga nadie dice nada se dan cuenta enseguida cuáles son los domicilios en los cuales los delincuentes descargan la mercadería robada pero no dicen nada lo dejan como domicilios marcados esperando que lleguen las bandas más profesionales a dar los golpes grandes porque cuando se da un golpe grande además el beneficio por extensión es que se desarma la banda y es más fácil agarrarlos uno por uno cuando se van desarmando ¿quién podría realizar esa tarea entonces? y solamente el poder político hay una circunstancia que quiero resaltar también en esta materia y es el tema del miedo que me resulta absolutamente comprensible porque se le otorga a los políticos una autoridad una responsabilidad en el manejo del crimen cuando desgraciadamente los políticos se prestan a este manejo en el que se les adjudica la jefatura del crimen organizado y no es así los políticos no tienen la jefatura del crimen organizado negocian con el crimen pero no ordenan y cuando ordenan es porque son capo mafia pero si sos un político de Villa Gesell que quiere enfrentar a una red de narcotráfico o a una red de asaltos domiciliarios o a una red especializada en asaltos a ancianos con invasión de su morada y en principio hay que sacudirse el miedo porque a la hora de negociar con la policía y con la delincuencia que desgraciadamente esto existe y perdonan la expresión pero tenés que tener huevos de acero porque los que mandan son ellos y una vez que te asociaste en algún negocio con la delincuencia de esta naturaleza no salís más porque inmediatamente después de haber obtenido algún beneficio te pesa el que has negociado con ellos y ellos no sueltan al negociador lo retienen y ya no podés salir de la trama esta es una porción muy delicada les ruego la mayor comprensión en esta materia el político que se decide a dar verdadera batalla contra la trama corrupción policial y crimen organizado y no puede tener miedo tiene que tener hasta desprecio por su vida propia porque va a enfrentar intereses que no se resuelven en el consejo deliberante ni en elecciones va a entrar en intereses que se resuelven con la vida y con la muerte que se resuelven a los tiros entonces no es este juego de niños es juego de adultos y de adultos criminales pero también es cierto que no se puede asumir la responsabilidad de gobernar con temores hay que sacudirse los temores si querés ser jefe en materia de política si querés ser segundo o tercero siempre hay un jefe al que le van a cortar la cabeza que no sos vos pero si vos sos el jefe y tomás la decisión bueno vos tu grupo familiar tu entorno todos participan de esa batalla el caso más evidente el de la gobernadora de la provincia de buenos aires que vive en un búnker policial en un búnker militar más claro el ejemplo imposible y la pregunta entonces es doble ¿cómo podemos hacer para sacudirnos ese miedo por un lado y por otro lado ¿y cómo ser efectivos en esa batalla? ¿cómo armar una tropa propia de inteligencia que responda solamente a la conducción política que sea absolutamente fiel y absolutamente eficiente trabajando serena y calladamente durante todo el invierno para que cuando lleguen las asociaciones entre bandas y todo este sistema que les expliqué antes se puedan dar inmediatamente tres o cuatro golpes fuertes ¿y por qué tres o cuatro golpes fuertes? porque el crimen y esto también nos lo ha explicado el doctor Corti en varias oportunidades como tiene objetivos económicos donde le ofrecen mucha resistencia en una determinada plaza abandona la plaza la delincuencia va por el bien inmediato y si el bien inmediato supone una lucha contra un cuerpo de inteligencia y una policía brava que los persigue y dejan la plaza se van a otro lugar donde sea más fácil robar esto está harto probado también así que la necesidad de una fuerza propia de inteligencia manejada por el poder político más un grado de valentía personal que es necesario para enfrentar el crimen organizado sobre todo en las pequeñas localidades porque no hay delincuente en Villages es el que si recibe hostigamiento de inteligencia y hostigamiento de represión no pregunte inmediatamente pero que pasa con el jefe porque no nos protege y no porque el jefe decidió cortarte la cabeza ah entonces es una guerra sin cuartel y cuando es una guerra sin cuartel las consecuencias pueden ser muy variadas cuantos políticos en la república argentina han perdido la vida por la lucha contra la delincuencia bueno no tantos ¿verdad? posiblemente sea por lo mismo ¿no? posiblemente sea por lo mismo lo dejo como preocupación tal vez como propuesta porque en algún momento algo tendremos que hacer también ¿cuánto tiempo va a estar Villagesel lamentándose de su propia suerte pensando en las décadas del 70 del 60 cuando dormíamos con las puertas las ventanas abiertas y las puertas sin llave en algún momento hasta aunque más no sea por extinción de las generaciones ese argumento terminará esa melancolía de la Villagesel de antes terminará ahora tenemos una Villagesel conurbanizada la policía y la defensa pública de Villagesel está organizada para responder a esa conurbanización la respuesta es evidentísima la respuesta es no ¿y cómo es que el jefe político no va al jefe policial a decirle te cuesta el cargo te amenazo si no sos eficiente en la represión con inteligencia y fuerza propia te cuesta el cargo e inicia una batalla hasta que todo el mundo esté enterado que en Villagesel hay tropa propia trabajando en inteligencia y con fuerza como para reprimir el delito cuando duele cuando verdaderamente les duele no en la captura del idiota que anda vendiendo porritos en la calle no, no al pibe que viene con cuatro o cinco kilos y se establece en un determinado lugar para organizar una red de venta donde demos esa señal inmediatamente el crimen organizado reacciona y reacciona presionando a los jefes políticos así que es necesario soportar esa andanada hasta que finalmente limpia de delincuencia a Villagesel esta es la frase que había recortado mira me vino a la memoria ahora el apunte que había recortado para este editorial si el político si el poder político de Villagesel quiere limpia de delincuencia esta pequeña ciudad que vos me digas que el jefe de la policía de Ciudad de Buenos Aires con seis millones de personas tiene dificultades para luchar contra todo el crimen organizado te lo creo que vos me digas que en una ciudad de cuarenta mil personas no podemos domeñar a unas mil personas que están dedicadas al delito y no somos capaces de seguirlas con inteligencia infiltrando las vantas durante todo un año hasta que en el momento en que salen a operar gordo ahí estábamos esperándolos para casarlos exactamente en el momento de la máxima comisión del delito donde el juez de garantías no puede negar la encarcelación de estas personas y esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo si el poder político quiere limpia de delincuencia a Villa Gesell y si no quiere o seamos benévolos y si no puede porque le faltan algunos de estos instrumentos y si no puede o si no quiere no hay solución porque la otra porción de esta misma verdad es que si esa decisión no la toma el jefe político de la localidad la policía no la va a tomar no me pregunten por qué es materia de otra investigación pero es fácil decir esto porque y porque a las pruebas me remito si en los últimos 20 años de crecimiento de la delincuencia la policía no pudo bueno tengo que pensar que en los próximos 20 tampoco podrá conclusión donde está la llave que abre esa tranquera que abre esa puerta inflexible en la que no se puede entrar el crimen organizado y la llave está en el poder político el mismo poder político que alienta la comisión del delito por razones que son largas de explicar también es el que puede decir basta se acabó no quiero más delincuencia en Villagesel y vos decís existe algún lugar donde eso se compruebe si miles de lugares en la república argentina habitualmente son los lugares más ricos por qué por aquello que dijimos en la apertura del comentario porque donde hay más dinero donde hay bienes muebles de alto valor es donde se concentra la delincuencia y mientras más dinero haya el dinero se protege a sí mismo nosotros no protegemos a nuestros turistas anda a San Martín de los Andes a robar un domicilio de ancianos por ejemplo a ver cuánto tardan en agarrarte y el voleo que te pegan terminás en el pacífico anda a la misma Bariloche con todas sus problemáticas de pueblos originarios y todo un cinturón con urbanización que rodea Bariloche un problema muy parecido al que tiene Villa Gesell pero anda a preguntarle a los barilochenses cómo es la policía de Bariloche donde hay dinero afincado en el lugar hay inteligencia policial ¿por qué? y porque el dinero paga para que no le roben aquí todavía no hay una reserva económica local que en defensa de su patrimonio organice con dinero a la policía porque esto es al mejor postor si el dinero abundante viene del lado de la víctima la policía se ordena sigue el billete y va en defensa de la víctima aquí no tenemos esa organización y es necesario que nos la proveyamos es necesario que Villa Gesell se provea a sí mismo de esa defensa los políticos lo recontra saben todo político que llega a una determinada altura inevitablemente empieza a tomar conocimiento de la delincuencia y de la participación de la delincuencia en la en la práctica política y una vez que negociaste con los delincuentes algún favor político no te lo sacas más de encima aparece lo que te dije la lucha contra el miedo hay que superar el miedo no hay que arrugar va es un pensamiento ¿no? 10 horas 33 minutos el primer comentario este gracias por compartirlo veremos si hoy podemos hablar con barrera ¿qué le pediría yo a ritondo al ministro de seguridad no le pediría más policía que me mande la que pueda que me mande la que pueda lo que le pediría es dinero dinero sí para formar una tropa propia de inteligencia que trabaje conmigo durante todo el año y que cuando llegue la temporada nosotros los estemos esperando a ellos no ellos a nosotros que los sorprendidos por una vez sea el crimen organizado y no al revés como nos sucede todas las temporadas 10.33 noticias jeselinas y no al revés que lo hará y no al revés Gracias.